Ven su chacha bonita, morena cristiana, de la madre patria Observando en tu tierra España el garbo y salero que tiene tu andar Te quiero carmenza bonita, te quiero carmenza del alma Amor que hay en tu boquita, quisiera carmenza poder saborear Ay, si te preparan con los luceros, ni en los cielos se nos haría Ah, si me preguntan que tú me has dado, seguro yo le respondería Que te voy a dejar en tu mano, que te voy a dejar mi camino Que te sueño mucho carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, no perderé mi ilusión Y solo espero que se llegue el día, que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, poquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, yo quiero de ti Te quiero carmenza bonita, te quiero carmenza del alma Por ti he perdido la calma, muchacha española de mi corazón Ay, si te preparan con los luceros, ni en los cielos se nos haría Ay, si me preguntan que tú me has dado, seguro yo le respondería Que te voy a dejar en tu mano, que te voy a dejar mi camino Que te sueño mucho carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, no perderé mi ilusión Y solo espero que se llegue el día, que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, poquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, yo quiero de ti Te quiero carmenza bonita, te quiero carmenza del alma Por ti he perdido la calma, muchacha española de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Te quiero carmenza bonita, muchas gracias